¿Qué voy a hacer en una banca? ¿Llenarme de moho? Javier no dio ni la batalla cultural dentro del Congreso. Lo que queríamos era que dé la batalla. Sabíamos que no le iban a apoyar los proyectos. Ni eso. Si no ha ido casi nunca. Para eso me quedo haciendo videos en mi casa. Y no le robo la plata. No, pero la plata la dona. Populismo barato no.